...del tiro libre, el auto dice, no, es para allá, es en el tiro de esquina, se quería apuraba a Nadia, pero no, tiro de esquina que le va a pegar Sampaoli en casi 20 minutos de este primer tiempo, atrás de la columna de luz, ahí va, Sampaoli, metió el centro contra el área, la plata pasa de arriba, seguro, Nacho González hasta por la plata le dice, esta es mía, le ha jugado rápido para Iván Grasso, se viene Grasso por la derecha, Sante por el medio, dos que atacan, tres que defienden ahí se viene Grasso, a ver cómo camina esta jugada, el centro de Grasso buscando el japonés, marcado por el ecuatoriano Baguín, que es clase 82 la toca hacia atrás, meto con la posición de Fogel, ahí va Defensores por el primero, la toma Fogel, ingresa al área, le puede pegar, y Fogel se entretene con la plata, le dejó por la ponte, remató el ruso, ¡gol! 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 Defensores de Cambaceres, pero dije gol, golazo del ruso de Aponte, la dejó colgada del ángulo izquierdo de Del Vecchio, a los 20 minutos del primer tiempo el rojo gana en Rosario, Defensores 1, Argentino de Rosario 0 y todo comenzó con una magnífica salida del arquero César González, que en un corno es favorable al Argentino de Rosario el rápido contragolpe, dos hombres de Cambaceres contra tres defensores locales el envío para Matías Sánchez sobre el sector izquierdo decidió para atrás, para Mariano Fogel, este último también para la llegada del ruso de Aponte, quien llegó muy libre dentro del área del conjunto local alcanzó a mandar un remate furibundo hacia el segundo palo la colgó la pelota en el ángulo superior izquierdo del arquero Pablo Del Vecchio un verdadero golazo para este 1 a 0 de Cambaceres le decíamos que había sido bueno el comienzo del Rosco en el partido que estaba haciendo las cosas acertadamente y en este ataque a fondo, una buena jugada de Fogel por la izquierda una gran definición del ruso de Aponte está ganando defensores 1 a 0, le va a pegar a Borgo con ninguna modificación en el encuentro viene jugando Argentino, domina el número 7 ahí se viene Sampaoli, deja ese balón ahí se viene el ataque, otra vez por la izquierda la jugaron con Del Corno, buena acción Del Corno tira, traba Cataldo la cubre Fabián Sosa recupera otra vez Del Corno, dejó para Ackerman Ackerman tiró al centro, viene llegando Ojeda, engancha el área, buena acción de Ojeda la pisa en el área, Ojeda otra vez, va a rematar si Ojeda metió en el centro lleva al hombre de Argentino, gol gol de Argentino de Rosario Robizo de cabeza clavó la pelota junto al ponte derecho de Nacho González a los 27 minutos del segundo tiempo empata Argentino, una buena jugada en el área de Ojeda el cabezazo de Robizo ahora el partido está 1 a 1 ya habíamos dicho que el mejor jugador de conjunto local era Felipe Ojeda y realmente armó una gran jugada dentro del área de Camaceres ubicado en el sector izquierdo eludió un par de hombres parecía que se le quedaba la pelota tuvo que retroceder un poco una media vuelta, otros dos hombres que salían de largo el envío que parecía que no tenía consecuencias hacia el palo derecho pero saltó demasiado libre el jugador Robizo con un cabezazo abajo que no era demasiado fuerte pero sin embargo dejó sin efecto la estirada del arquero César González y decretó el 1 a 1 de este partido